Iniciar tu canal de YouTube en este 2024 creo que es la pregunta que muchos tienen hoy en día. Sobre todo porque ya estamos en octubre y estamos a nada de terminar en el 2024. Pero si tú crees que deberías de iniciar o que ya no es una buena idea iniciar tu canal de YouTube porque hay miles de creadores en este momento, en este video te voy a decir mis puntos principales si yo estuviera iniciando este 2024 mi canal de YouTube y cómo poderlo hacer que crezca a un gran nivel. Una de las razones principales de las personas que queremos iniciar o de la mayoría de los que iniciamos en este mundo de lo que es hacer un canal de YouTube, pues en cierta forma es el ganar un poco extra o hacer dinero extra a través de generar contenido para diferentes plataformas. Y en este caso YouTube es una de las más fuertes en este aspecto. Sin embargo, si yo estuviera apenas iniciando en este 2024 mi canal de YouTube la realidad es que mi foco principal no debería de ser solamente el querer ganar extra del que no vamos a engañarnos. La verdad es que muchos de los que estamos aquí es porque buscamos la manera de ganar un ingreso extra. Sin embargo, no es lo que debería de ser tu prioridad. Cuando yo inicié este canal de YouTube no era porque yo quería ser YouTuber. Realmente era por querer mejorar y aprender muchísimo más técnicas y habilidades para poder crear contenido en lo que es mi trabajo, fotografía y video. Eso es lo que me inspiró para poder iniciar el canal de YouTube. Claro está que he evolucionado o he crecido a lo largo del tiempo y que he mejorado un poco más y más y más en la parte de crear contenido y por eso el canal ha dado un giro, ha dado una evolución a lo largo de todo este tiempo que llevo creando contenido. Y en este video vamos a hablar de cómo iniciar tu canal en este 2024 que ya está por terminar porque ya estamos en octubre. Y pues para muchos iniciar en el 2024 podría ser una mala opción. Sin embargo, en este video te voy a decir por qué es una gran opción y qué pasos deberías de tú seguir para poder crear tu canal de YouTube en este 2024 y que sea un canal de éxito completamente. El primer punto que tienes que considerar para crear tu canal de YouTube es realmente la razón por la cual lo quieres crear. Sin duda alguna, si tu pensamiento es que quieres ganar dinero y vivir de esto luego, luego, pues déjame decirte que es un poco más complejo de lo que tú estás pensando. No quiere decir que no lo puedas hacer, al contrario, sí podemos vivir de esto, sí se puede vivir de YouTube, sí, 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 o sea, sí. Sin embargo, no tiene que ser tu razón principal porque el monetizar al inicio es de las cosas más complicadas. Véanmelo. Yo he estado trabajando en esto y cada vez voy mejorando y mejorando y el poder monetizar haya sido un proceso creativo y de crecimiento bastante largo. Por eso, el pensar que luego, luego, al inicio que abres tu canal de YouTube vas a empezar a monetizar y vas a vivir de esto y renunciar a tu trabajo, pues no te lo recomiendo. La verdad es que no creo que deberías de hacerlo. Debes tener una planeación antes de trabajo anticipado y además lo de YouTube para poder crecer. Esto, sin duda alguna, no es un punto de suerte. Muchos pensamos que el subir un video nada más nos va a hacer reales y con eso vamos a ser YouTubers para toda la posteridad y un futuro. Pues déjame decirte que no. Efectivamente, toda la parte de crear contenido y sobre todo para el canal de YouTube es de constancia. Estar subiendo material y material y material para poder mejorar tus habilidades. De esta forma, sí puedes pensar que puede llegar a ser una carrera a futuro. Pero, sin embargo, es mejor que analices que esto va a ser un largo proceso y que tú determines hacia qué específico punto quieres llegar. De eso es de lo que vamos a hablar porque es el segundo punto. Y una vez que tú ya tomaste la decisión de que, pues, lo que quieres hacer con tu canal de YouTube es, pues, no sé, motivar a una persona, enseñar, pues, pues, en cierta forma se vuelve un poco más sencillo. Por el hecho de que hoy en día, al inicio, y uno de los errores que yo cometí fue el querer abarcar muchas partes, muchas cosas. Y eso cometí el error de que mi canal fuera de muchas cosas y no tenía un perfil específico. Lo cual hacía muy grande todo lo que iba a ser mi nicho. No estaba canalizando a la audiencia clave que debería de ser para poder hacer un crecimiento un poquito mayor. Si yo lo hubiera detectado antes, cuando empezaba a hacer mi canal de YouTube, creo que estaría en otro punto y, además, habría crecido muchísimo más de esta forma. Sin embargo, te puedo decir que esto del canal de YouTube no es una carrera, sino que es un maratón. Y hay que estar creciendo y evolucionando constantemente. Eso ha hecho que he podido aprender y crecer constantemente y que hoy en día, pues, ya tengo, en cierta forma, un canal un poquito más estructurado. Y ya sé cuál es mi audiencia, que son ustedes, y ya sé hacia dónde voy a llegar. Pero si tú apenas quieres empezar a crear tu canal de YouTube, entonces, el punto dos es el hecho de que tú tienes que pensar hacia quién vas dirigido. No es solamente crear views. Si quieres crear views y views y views y views, pues, prácticamente, a lo mejor, podrías llegar a ser algo de entretenimiento y de risa y, pues, en cierta forma funcionaría. Sin embargo, cuando generas más views por el hecho de crear una comunidad y un engage, vas a tener un poquito más sólido esta estructura de un canal de YouTube que vaya dirigido. No quiere decir que los de entretenimiento no lo tengan. ¿Por qué? Porque también necesitamos eso. Por eso, mi recomendación es que para el punto dos, tú primero determines y especifiques bien, bien, quién quieres que sea tu audiencia y que te escuche. Sí, porque eso va a ser el futuro de todo lo que va a ser tu canal de YouTube. Pero vamos al punto tres, que este punto, no cabe duda, que es de los más importantes y que si yo lo hubiera hecho, tal vez tendría otro rendimiento. Y uno de los puntos que te recomiendo completamente es que analices perfectamente cada vez que estás subiendo tu contenido cuáles están despegando y cuáles están funcionando. Que revises y aprendas a observar lo que son las gráficas. De hecho, voy a hacer un video hablando de cómo he ido aprendiendo a analizar las gráficas de lo que es el contenido y qué son los puntos que debías enfocarte. Sobre todo porque así de esta forma tú vas a poder determinar los cuatro pilares principales que son de tu contenido que van a poder despegar tu canal. Y no estar queriendo crear contenido que aunque te guste, que de verdad yo entiendo porque hay veces que nos gusta algo, sobre todo te voy a decir mi ejemplo y mi error. Ha sido querer mostrar a veces, pues, videos de viajes y querer combinar porque me gusta mucho viajar. Y pues al final lo metía yo en este canal. Hasta la fecha lo sigo haciendo. Sin embargo, analizando bien, esos tipos de videos no tenían mucho impacto porque mi audiencia, o sea ustedes, no es lo más importante que quieren ver en mi canal. Si ustedes me siguen, ¿por qué quieren aprender de tecnología? Aprender de este tipo de consejos, de crear contenido, de técnicas y habilidades en cuanto a la fotografía. No de mis viajes y todo eso. Por eso, más adelante van a ver, pero hay una sorpresa que va a estar enfocado para ese perfil. Así que estén pendientes. Y si eres nuevo en el canal, por eso suscríbete, dale like y clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido. Pero ese no es el punto. Si tú analizas perfectamente cuáles son tus videos detonantes, podrás entender hacia dónde va tu perfil. Y YouTube, el algoritmo, va a estar recomendando ese tipo de videos porque se ha dado cuenta que tu audiencia quiere ese tipo de contenidos y que tú específicamente como creador estás enfocado hacia eso. Entonces, por eso la plataforma impulsa ese tipo de videos y tú puedes ir viendo tu rendimiento en que tus videos, algunos funcionan, algunos no funcionan. Eso es importante. Cada vez que tú subas un video, ve y analiza el material y podrás determinar cuál de estos son los que te van a ayudar para enfocar a tu audiencia. No entregarles o subir videos nada más que no van a tener un rendimiento óptimo y que puede ser que hasta estés cometiendo el error de engañar o marear al algoritmo de YouTube, que no entienda para cuál audiencia es tu contenido y que específicamente no sabe a quién recomendarle tus videos. Por eso, sí al inicio te recomiendo que estés sube y sube videos y que vayas probando. Pero en los videos, cuando ya llegas a un nivel en el hecho de que ya puedes observar cuáles tienen mejor rating y cuáles no, pues en cierta forma, los que no tienen un buen rendimiento, ve dejando de crear ese estilo de video y enfócate a los que están teniendo un buen rendimiento. Por eso Reo recomendaba que buscaras cuatro. Estos cuatro te van a funcionar para que si uno tiene buen rendimiento, no estés generando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Al contrario, vas a marear y vas a cansar a tu audiencia. Busca el siguiente y ya vas a tener dos puntos que al generar tu contenido, pues vas a crecer. Y si haces otros dos, pues qué mejor. El chiste es buscar este tipo de materiales que tu audiencia quiere observar y que vayan en conjunto con tu objetivo principal del punto uno y el punto dos. Por eso, créeme que esto es un proceso de aprendizaje. Por eso yo te diría que no importa que sea el 2024 casi ya terminando y que vamos a iniciar el 2025, es momento, todavía estás a tiempo. Hay muchísimo, muchísimo por dónde explotar y que nosotros, creadores de contenido, pues necesitamos más creadores de contenido y que tú, que si ya estás con esa duda, pues hazlo. Aquí, de verdad, hay audiencia para todos. Todos estamos con un mismo ciclo. Pero antes de que pasemos a el siguiente punto que también es bastante importante y sobre todo para el crecimiento, vamos a hablar de una de las formas en las que tú podrías tener un mejor ingreso y un crecimiento mayor. Y una vez que tú ya tienes todo bien definido y todo estructurado, hay una manera en la que tú puedes tener un crecimiento y que no me estoy refiriendo a que tengas mucho más seguidores, más suscriptores, porque aquí es donde muchos cometen el error. Muchos piensan que el que tú tengas un canal más grande, pues te va a generar muchísimo más dinero y que si tú tienes un canal pequeño, pues al final de cuentas no vas a poder generar prácticamente nada. La verdad es que esto es un error. Aunque tú tengas un canal pequeño, créeme que puedes ganar muchas cosas y mucho dinero por el hecho de entender hacia dónde va tu estructura. Hay diferentes formas de ganar, que no solamente es por el hecho de monetizar en YouTube, como es el poder ofrecer un servicio, algún producto, o pues en cierta forma, enseñar. Cuando tú tienes un canal como este, que es de aprendizaje, en cierta forma, que yo a mí me gusta enseñarles a ustedes diferentes técnicas, habilidades y pues tecnología y de cómo poder crecer, pues en cierta forma, como creadores de contenido, que para eso también está el curso del manual del creador, que está en mi página web de rosproducciones.com, que ahí puedes ingresar y ver todas las técnicas y habilidades que te van a ayudar para poder crear un mejor contenido. Pero para llegar a este tipo de niveles en donde tú tienes ya que ofrecer algo, tienes que también tener las habilidades y el aprendizaje. Tienes que estudiar. Y no me refiero a solamente estar viendo canales de YouTube de personas que, pues en cierta forma, tienen mucha experiencia. Sí, YouTube es una plataforma en donde podemos aprender. Sin embargo, no todos te decimos al final de cuentas, pues las habilidades al 100% en un canal. Es real que muchos creamos contenido de aprendizaje especificados para ciertas habilidades. Es por eso que tú tienes que seguir buscando e estudiando cada vez más y más y más para poder obtener habilidades y poder mejorar. Independientemente de la rama a la que te dediques. Puede ser de cocina, wedding planner, fotografía, video. No importa el nicho al que tú te especifiques. Si hay algo que te va a ayudar a crecer y que te va a hacer incrementar muchísimo más tus ganancias es el estudiar, aprender, investigar, crecer todo el tiempo en tu conocimiento. Entre un mayor conocimiento tengas, créeme, que va a ser muchísimo más fácil el que tú puedas dar la seguridad a tu audiencia de que eres bueno en lo que les estás tratando de vender, que eres el indicado para que tú puedas motivarlos o enseñarles esas habilidades que quieren aprender. Por eso, si tú nada más estás esperando a que YouTube te resuelva la vida, pues no. Esto es de estar constantemente aprendiendo y aprendiendo. Y sí, ya sé, este es un video bastante largo, pero creo que muchos están en la misma duda de si deberían o no deberían de iniciar su canal de YouTube, porque yo sé, yo sé que si tú estás viendo este video, pues es porque o ya tienes un canal o porque estás pensando en iniciar un canal. Así que, estos puntos creo que te podrían hacer un poco más sencilla y fácil la decisión. Ahora, la última y la respuesta final al hecho de que ya en octubre de 2024 deberías o no deberías de iniciar tu canal de YouTube, mi respuesta y mi reclamación es sí, por favor, deberías de iniciarlo. Si tú es algo que quieres y que quieres buscar, ahora, tienes que iniciar con constancia. No te pongas metas, como lo he dicho y mencionado en varios de mis videos, no pongas metas que no puedas alcanzar. Al inicio nos motivamos y queremos crecer luego, luego y decimos voy a ponerme la meta de subir videos todos los días. No, metas reales, la constancia, es lo que te va a llevar al éxito. En todo, créeme que es en todo. Por eso, si tú te fijas el hecho de que vas a poner un video cada semana, tales días, tal, 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 no importa si tú todavía estás en un trabajo fijo o estás con otros proyectos, tú vas a poder organizar tu semana para poder entender cómo vas a poder crear tu contenido que te estás generando o que te estás motivando para eso. Por eso, si quieres aprender en cómo estructurar mejor tu semana para poder crear contenido y crecer tu canal de YouTube, aquí te dejo este link de este video que te puede funcionar y que seguro te va a ayudar a ser un mejor creador de contenido. Pero bueno, espero que te haya gustado. Coméntame en qué posición y en qué punto de tu carrera a través de YouTube estás. Y si ya iniciaste tu canal, compártelo porque aquí estamos en la comunidad de Ross en donde todos podemos crecer y nos vamos a impulsar. Todos queremos conocer sobre lo que tienes que aportar y comunicar. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones y eso, además, me ayudaría muchísimo para seguir creciendo en el canal y que llegue a más personas este conocimiento. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.